Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular. Recuerden que son unas personas maravillosas, increíbles y Dios me las bendiga. Mucha salud para todos ustedes. NTN2 es escrito por Sherry Shadar. Para los franceses, la tradición en estas fechas es diferente y aunque estén lejos de casa, no podrían dejar de hacerlo. Los niños suelen recibir pijamas de franela nuevos en Nochebuena y los regalos no se abren esa noche como en otros lugares del mundo, sino en la mañana del 25. Por tanto, los niños se acuestan temprano el 24 en la noche, no sin antes colgar las clásicas medias navideñas de la chimenea, expectantes de recibir sus regalos en la mañana que encontrarán dentro de media y debajo del árbol de Navidad, mientras todos esperaban que Helen llegase al vestíbulo sigilosamente entraba en las habitaciones de sus hijos para dejarles los presentes comprados en el día y los regalos traídos de casa. —Por fin, madre, a este paso llegaremos para Reveillon —protestó el mayor de los chicos. —Reveillon —Ya, ya estoy aquí, vámonos —subieron al coche y que habían alquilado para la ocasión para después de media hora llegar a su destino. Todos se encontraban nerviosos y la noche empezaba a refrescar. —La mayor de los chicos tocó la puerta y una mujer mayor les abre. —Buenas noches, somos la familia Reginald. —Pasen, los señores les esperan en el salón. Margot abría completamente la puerta para que pudiesen pasar. Los mellizos que estaban delante fueron los primeros en hacerlo, seguido de su padre, que llegaba del brazo a su esposa. Pero finalmente, los jóvenes lo van y blanche a hacerlo. —Si gusta darme sus abrigos, el señor puede dejar los paquetes sobre la mesa. Le indicó al chofer que estaba detrás de ellos con bolsas de regalos. —Buenas noches, bienvenidos. —Por favor, pasad. ¿Qué os estábamos esperando? —Hola, Terrence. Perdona la tardanza. —No importa. Me alegro que estén aquí. Saludó a cada uno para luego invitarles a continuar la velada con los demás. Si gustan acompañarme, os presento. —Amigos, finalmente han llegado nuestros invitados especiales. —Buenas noches, bienvenidos. Se acercó su madre a saludarlos. Ella es la famosa Eleanor Baker. Los esposos Reginar. Mucho gusto, señorita Baker. Nathan Reginar. Y ella es mi esposa Helen de Reginar. Mucho gusto en conocerlos. Espero que lleguemos a ser buenos amigos. Sus hijos, los pequeños Mauricio y Nadia Reginar. Un placer conocerla, señorita Baker. Ayer saludaba caballerosamente Mauricio con una inclinación de cabeza para luego estrechar la mano de la dama. —El placer es mío, pequeño caballero. Le indicó una hermosa sonrisa que le dedicó. Él es mi amigo Loan y su hermana Blanche Reginar. —Encantado de conocerle, señora Baker. Él, eh... Por un momento se sorprendió y miró a su hijo. Pero al verlo tan tranquilo, la desconcertó todavía más y terminó de saludar. El gusto es mío. Señorita Reginar, bienvenida. Me gustaría presentarles a los demás invitados. Robert Hathaway, el dueño de la compañía Stranford, donde yo trabajo, realizando el mismo protocolo de nombres, hecho con su nombra. Me gustaría presentarles a los demás invitados, Robert Hathaway, el dueño de la compañía Stranford, donde yo trabajo, realizando el mismo protocolo de nombres, hecho con su madre. Ella es mi amiga y excompañera de tablas, Gilda Ripley, mi buen amigo Van Dyck y los esposos Wilkes, Mateo y Sofía. Finalmente, se terminaron de hacer todas las presentaciones y ofrecieron algo de beber a los recién llegados y continuar con la velada. —Terry, ¿no me habías dicho que la señorita Reginar se parece a Candy? Le soltó de golpe a Leonor a un pequeño susurro, aprovechando que el joven se había alejado del grupo para cambiar el disco. —¿Eh? Se incomodó por el comentario. —No digas tonterías, madre. No se parece nada a Candy. Al terminar de decir estas palabras, giró su rostro para ver dónde se encontraba la joven, cerca de la chimenea, sonriendo. —No, no se parecen. —¿Terry? —Madre. —Ya te digo que no. —Es orgullosa, creída, misteriosa y demasiado... ...finolis para mi gusto. —Ja, ja, ja, ja. No pude evitar reírse ante el comentario, pero cayó ante la mirada seria que le dedicó. —No me interesa más de lo que yo le pueda interesar a ella. Sobre eso te puedo decir que no tiene deseo de tratar conmigo. —¿En serio? —Mm-hmm. —Como te dije, soy amigo de su hermano. Fueron muy atentos los cuatro días que estuve en París antes de regresar a Estados Unidos. —Muy bien, querido. —Como tú digas. —Luego seguimos con esta conversación. —¿La cena está lista? —¿Pueden pasar al comedor cuando gusten? —Eh, sí, gracias, Margot. Tuvo que responderte riante el codazo que le dio su madre, pues se supone que debía fungir como anfitrión en su residencia. Fueron hacia el comedor guiados por el que iba del brazo de su madre. —La cena estaba deliciosa, el pavo relleno, puré de papas con salsa y pasteles salados para el postre. Eleanor, en consideración de los invitados extranjeros, le pidió a Margot que hiciese un plato especial. Buche de Noel, un delicioso pastel en forma de tronco con base de bizcocho muy ligero relleno de crema, el cual es enrollado para darle un aspecto que cubre con chocolate. Y se le hace más las estrías de la madera. —Es un lindo detalle que hiciera un postre, Monsieur Granchester. —A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buche de Noel, un delicioso pastel en forma de tronco, una base de bizcocho muy ligero relleno de crema, el cual es enrollado y para darle ese aspecto se cubre con chocolate y se le hacen las estrías de madera. —Es un lindo detalle que hiciera ese postre, Monsieur Granchester. —No tiene que agradecer nada, mi señora Reginald. Simplemente fue con el deseo que se sientan como en casa. —Cariño, ¿no te gusta el postre, Natán? —Preguntando discretamente a su marido. —Eh, sí, está muy bien. —¿Estás bien? Has comido muy poco. —Me duele un poco la cabeza, querida. Me gustaría que nos retirásemos. —Señor Reginald, perdóneme mi indiscreción, pero si gusta puedo ofrecerle algo para aliviar el dolor. —O que suba a una habitación a descansar un poco. —No quisiéramos causar más molestia, señorita Baker. —En lo absoluto, querida. Mientras los demás invitados se dirigen al salón para disfrutar de café o té para otros, los hombres van a la biblioteca a fumar y beber una copa de licor. Eleanor decide hablar con su hijo para que actúe como se debe. —Esperen un momento. —Señor Reginald, por favor, acompáñeme. —Le llevaré a una habitación para que descanse un poco. —Realizando muy bien su papel como señor de la casa. Muy solicito fue con el caballero después de que su madre le dijera qué debía hacer. En el salón las damas reían gracias a los comentarios jocosos de la joven Reginald, que se había quedado para acompañarle, ya que él no bebe ni fuma ni más bien porque necesitaba utilizar a su hermana de bastón. Si probaba mal de corte, seguro podía hacer el ridículo. Ya se sentía mareado y solo había bebido dos copas de cava. —Es usted muy ingenioso. —Tengo otro también. Una señora se acerca a un caballero desesperado y le dice, —Por favor, ayúdeme. Mi hija se ha perdido. —¿Cómo se llama? —Esperanza. —Imposible. La esperanza es lo último que se pierde. —Ja, ja, ja. Ríen todos. —¿Están bien? —Loan es también. Se angustió Blanche al ver cómo su hermano se tambaleaba. —Sí, sí. Solo me siento un poco mareado. —Será mejor que no beba más. —¿Quieres un poco de café para que se pase el efecto? —Pero Loan está sirviendo en fiebre. —Eh, está a punto del desmayo. —Cuando las finas manos de su hermana y la actriz lo sostienen. —Dyke, hijo, Terry, por favor, pido ayuda a Eleanor. —¿Qué sucede? —Querido, por favor, ayúdame. El señor Reginald no se encuentra bien. Vamos a llevarlo a una alcoba. Entre su pareja y Robert lo lograron. Lograron llevarlo a la cama. Su hermana iba tras ellos, angustiada, con destreza. Acomodó a su hermano, le quitó el calzado y lo cubrió. Pidió agua y un paño para poder bajarle la fiebre. —¿Está todo bien? —¿Necesitas algo más? —No, gracias. De momento con eso tengo. Pero sería bueno que lo viese un doctor. —Yo puedo ir a por uno. —Muy bien. —Ve, por favor, Dyke. —Muy amable, señor. —Perdóneme las molestias que le estamos causando. No tienes que disculparte por nada. Si necesitas algo, no dudes en decirlo. Y tras eso, Eleanor dejó a la joven que cuidase de su hermano mientras procuraría tranquilizar a los demás pequeños que se habían quedado desconcertados en el salón junto a Sofía. —¿Qué ha pasado? —Una Helen. —Se presentaba toda preocupada. —Mamá. —Lohana ha estado a punto de desmayarse por la fiebre. —¿Con fiebre? —Sí, mami. Lo siento, debí darme cuenta antes de estar más pendiente de él. —Carina, no tienes que preocuparte. Eso es algo que se nos pasó a todos. —Por cierto, el señor Van Dyke ha ido en busca de un doctor. —¿En serio? —Pues de paso que vea también a tu padre. —¿A papá? —¿Qué le ha pasado? —Habíamos subido un momento porque dijo que le dolió la cabeza, pero ahora resulta que tiene mucho frío a pesar de lo abrigado que está. —Está muy bien abrigado. —¿En serio? —Voy a ir a verlo. —Está bien, ve. Yo me quedo con Loan. En el camino se encontró con la señora que lo recibió cuando llegaron. Le pidió que le trajese un brebaje especial. Mientras estaba con su padre, llegó el médico, que vio primero a Loan y después a Nathan. —Muy bien, señorita. —Muy bien hecho, señorita. Cuidado muy bien de su padre. Muchas gracias, doctor. —¿Podría decirme qué es lo que tiene? —No tiene por qué preocuparse. No es nada grave. Simplemente ambos están resfriados. Deben estar en cama por lo menos cinco días y beber muchos líquidos. —Está bien. —No se preocupe, señorita. Si lo sigue cuidando de esta manera estarán repuestos muy pronto. —Es muy buena. —Debería estudiar enfermería. —Oh, no, por favor. No lo crea. —Simplemente recuerdo las atenciones que ha tenido mi madre cada vez que he enfermado. No sé si podría estudiarlo. —Señorita, los tiempos están cambiando y con la guerra se necesitan muchas manos, tanto en los que están en el frente como los que están aquí y enferman. —Gracias. —Tendré en cuenta su comentario. —Muy bien. —Me marcho. —Cualquier cosa no duden en avisar. —Dijo el doctor. —Muchas gracias por todo, doctor. En ese momento salía del cuarto donde estaba su hijo para ver cómo fue con su esposo. —Es mi trabajo y feliz Navidad. —Feliz Navidad, doctor. —Despidieron al caballero del pasillo de la segunda planta. —Bueno. —Al parecer tenemos a los dos enfermos. —Así es. —Gracias, cariño, por atenderlos. —Mami, no es nada. Me gusta poder ayudarte y cuidar de ellos. —Al menos es una buena noticia que no sea nada grave la actriz. Se dejaba ver entrando al pasillo. No había escuchado cómo se trataban las damas cuando subía los últimos escalones, con lo que hizo descartar claramente que ellos no fueran familia por la manera tan íntima, cariñosa, como se tratan. —He hablado con Terry para que os podéis... —Para que se queden a descansar en la casa. No es conveniente que los hombres se expongan al frío del exterior. —Muy amable por haber intercedido por nosotros, señora Baker. —No es nada, señora Reginer. En estos momentos Terry está con los gemelos. Dentro de muy poco vendrá Margot para ayudarles en lo que necesite. —Muchas gracias. —Mientras tanto, Terrence, por solidaridad, estaba entretenido a Nadia y Mauricio. Estaban apenados y preocupados para que no fueran unas tristes navidades y su entrega de unos regalos que había comprado para ellos. —Pero se supone que debíamos abrir los regalos mañana. —¿Estás segura que quieres esperar hasta mañana, Nadia? La miró maliciosamente, intentando persuadirla. —Yo sí quiero. Mauricio rompió el papel que ocultaba el contenido. —Está bien, lo voy a abrir, dijo Nadia. Se unió a su hermano. —¡Oh, qué bonito libro! Es un cuaderno para que puedas ir escribiendo todo lo que vas conociendo y descubriendo en tu viaje hacia Argentina. —Muchas gracias. Le dio un abrazo. —Muchas gracias, señor Granchester. Me gusta mucho dibujar. ¿Cómo supo que yo dibujo? —De nada, Mauricio. Recuerdo que tu hermano me lo comentó. —Mientras estuve en vuestra ciudad, contestó tiernamente después de devolver el abrazo. No estaba acostumbrado a tantas muestras de amor, a no ser porque fuese de su madre. —Nosotros también tenemos algo para usted. —¿En serio? —¡Qué sorpresa! —Seguía lo traigo. —Jovial Mauricio fue a buscar en la bolsa que habían traído el regalo, que sabía que era para él y se lo entrega. —Es este. —Muchas gracias. Al igual que los pequeños de esa ilusión ver que es lo que ven al interior. —Nadia. —¡Eh, Mauricio! —¡Ah! —gritaron asustados. —¿Qué hacéis? —Mi hermanita, qué susto nos has dado. —¡Qué susto! —Por un momento pensé que era vuestra madre. —Blanche, estamos abriendo los regalos —dijo Nadia. —Pero si eso debemos hacerlo mañana —dijo Blanche. —Yo les dije que lo hicieran ahora, para que esperara hasta mañana. —Pero la tradición es hacerlo mañana. —Bueno, pues aquí lo hacemos después de medianoche y como estás en Estados Unidos, lo hacemos hoy. —Le contestó Terry, entre pícaro y provocador. —¡Ach! —Está bien. La rubia no puso más pegas y vio cómo abría el obsequio entre sus manos. —Son muy preciosas, gracias. —Yo le ayudé a escogerlas. —Muchas gracias, señorita. Tiene un buen gusto. Comentario que hizo una hermosa sonrisa que dibujaba en su rostro de Nadia, así que Blanche no pudo aguantarse las ganas de actuar, por lo que salió del salón sin decir nada. Terry, pensando que había logrado molestarla, no podía borrar esa sonrisa de satisfacción. —¿Qué pasa, Terry? —Es que Terry se percató que debajo de la caja, donde le habían dado su regalo sorpresa, esa otra caja más pequeñita, que en su interior tenía otra caja más pequeña, pero dentro de esa otra caja había otra caja más pequeña. Y en la caja más pequeña había otra caja más pequeña, y mucho más pequeña, y seguía destapando cajas y cajas más pequeñas. Pero en el fondo de las cajas más pequeñas había un sobre con las más ricas guamipnolas. Dios mío, eso fue impresionante. —Sí, gracias. La mirada brillante de la rubia la desconcertó, pero como no dijo nada más, prosiguió a abrirlo mientras Blanche se sentaba en el sillón individual. Cruzando sus piernas se apoya su codo izquierdo en el reposabrazo y con su mano oculta su sonrisa maquiavélica. Le pareció muy curioso la decoración del presente, que por un momento le dio pena deshacer la carita de Reno. Cuando por fin se deshizo del papel y abrió la caja encontró otra en el interior envuelta en papel periódico. Empezó a quitar la hoja, luego otra, otra y otra. Levanta los ojos hacia la rubia y no pudo distinguir su expresión debido a su mano. Ella no le dijo nada y prosiguió a quitar la quinta hoja de periódico para encontrar otra caja, pero esta vez estaba cubierta de celo totalmente. Empezaba a molestarle, nunca le había visto tan complicado abrir un regalo. Nunca le había costado tanto abrir un regalo. Los mellizos se miraron por un segundo y lo habían entendido a la primera y no dejaban de reír ante la variedad de caras de contrariedad que hacían el joven actor en la lucha para poder quitar el celo. Por un segundo le pareció escuchar una risita de Blanche, que cada vez le era difícil disimular hasta que finalmente había logrado quitar toda la cinta para descubrir otra caja en el interior. ¿Qué pasa chicos? Lo rellena rabia en estallada en carcajadas. Al escuchar el gruñido de fastidio fue hasta entonces que entendió que todos sabían de la broma que había caído. Por un momento estaba muy molesto, pero al ver a Blanche reír de la manera abierta y radiante no pudo seguir más tiempo así y se unió a ellos. ¿A qué se debe tanta alegría? Eleanor se presentaba llevada por la curiosidad de saber que era lo que los tenía tan de buen humor, cuando encontró a los chiquillos casi partidos en dos de la risa, en el suelo junto a su hijo que estaba rodeado de papeles. Nada, una pequeña broma que me han gastado. Lo han con el regalo de Navidad. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha regalado? Aún no lo sé. Son cajas y cajas y cajas sobre cajas entre cajas. ¿Ah? Bueno, así fue con la primera caja que abrí, que las sorpresas finales eran esas ricas. ¡Oh, mep! ¡Nola! ¡XL, Terry! Sí, XL y también Black Fusion. Ay, no sé, había podido terminar de abrirlo y nuevamente la risa sinondaba en el lugar. Ver a su hijo tan cómodo y sonriente le hinchaba el pecho. ¿Termina de abrirlo? Motivada por la chiquilla, decidió abrir la última caja para descubrir en cindorio un frasco de perfume. Oh, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, le dijo a los tres. Bueno, eso debe dárselo a Loan. ¿Seguro? Su mirada era perspicaz y maliciosa. No lo hubiese imaginado, pero igualmente gracias. Creo que es hora que también habrá su regalo. La reacción nerviosa de la rubia le fascinó. Gracias. Por un momento observó detenidamente el presente en sus manos calculando por si veía algo fuera de lo normal, con lo que se delató abiertamente ante Terry. Ay, qué precioso. También te regaló un diario. Muchas gracias, señor Granchester. Pero lo mejor está en la parte de atrás. Ya mira en la parte de atrás si tiene un pequeño botón. Presiona el pequeño botón con su dedo índice. Y ahí había un libro que le había regalado a Terry Crancran y Chester. Era un libro de la escritora o de Chica de Terry, Azul Zafiro Territ Fix, para que lo leyera. Fue su única respuesta. Esta es para ti, Eleanor. ¿Para mí? No tenías por qué haberte molestado, cielo. No, no hay ninguna molestia. He tardado un poco, pero no he encontrado un collar como el que te arruiné la Navidad anterior. Ay, no tenías que molestarte. Pero si es una bobadita. Pero peor es nada. Oh, es precioso. Muchas gracias, Terry. Lo abrazó tiernamente, acto que la rubia le removió su interior. Por un lado, le incomodaba ver cómo se trataba con cariño a veces y se dio cuenta de que hablaba por él o le decía lo que debía hacer. Disponiendo todo como si fuese señora su pareja, pero también le sorprendía que ese hombre fuese así. ¿Puede ser que finalmente había logrado olvidar a la tal Candy? ¿Será que ahora le gustan las mujeres maduras? Es que dicen que las maduritas tienen más rico el relleno, ¡Dios mío! Eh, había pasado casi un año desde que habían compartido aquella mañana, cabalgando a solas. Continuaron hablando un poco más y luego le enseñaron dónde dormiría cada uno. Pero la rubia no lo hizo así que... Sino que fue a ayudarle a su madre cuidando de los enfermos mientras ella descansaba un poco. Después que Dyke fue en busca del doctor, todos los demás invitados habían marchado. Incluso cuando finalizaron de abril los regalos y subieron a la segunda planta, vio como ella entraba en la habitación del fondo. A Blanche le daba en la nariz que ellos podían estar juntos, lo que sin razón aparente pegaba a su ánimo festivo de esa velada. A la mañana siguiente al desayuno de Navidad lo compartieron los tres hermanos Reginald con su padre, el anfitrión, junto a la señorita Baker. Terry, ¿por qué no llevas a los chicos a dar un paseo por la ciudad para que no se aburran en casa? Sí, claro, tienes razón. ¡Uy! Gracias por ofrecerse, señor. No tiene por qué agradecerme nada. ¿Qué dice señorita Reginald? ¿Nos acompaña? No tiene por qué preocuparse por mí. Yo me quedaré cuidando de mi papá y Loan con mi madre. Pero cariño, no te preocupes, yo puedo estar pendiente de ellos. Mami, estaré más tranquila si te ayudo. Pues entonces debería venir usted, señora Reginald. Hoy será un buen día para dar un paseo por la ciudad. Motivo a la otra dama para provocar a la joven. Me gustaría muchísimo, pero preferiría ir al hotel en busca de unas cosas. Podría llevarla luego a pasear un rato. Sí, claro. Yo puedo quedarme ayudando a su hija. La rubia solo se quedó mirando por un segundo sin reaccionar. Hasta que finalmente asintió con la cabeza. Se había rechazado salir con él para evitar estar presenciando las muestras de afecto entre Eleanor y él. Bueno, al menos no vería eso, pero estaba segura si le agradaba su compañía, pues que así sea. Muy bien, cariño. Prometo no tardar. Tómate el tiempo que necesites, mamá. Le dio un beso en su mejilla mientras los veía levantarse del comedor y marcharse. Es muy guapo, ¿no? Fue lo primero que le dijo la actriz una vez que se quedaron a solas. Eleanor Baker. Perdone, dijo Blanche. Te ríes muy guapo, ¿verdad? Ante la afirmación decorada de pregunta, le puso nerviosa. Temía que Eleanor le fuese a hacer un reclamo de celos. Blanche tragó grueso. Eh, eh, eh. Eh, eh.